El amor y el amor floreció Y me besaste y me llevaste hasta la cima del cielo Y me enseñaste que tu amor era bueno Y preguntaste por mi amor y mi amor eres tú Y ahora te amo El tormentoso romance entre estos dos conocidos personajes de la farándula Ha estado en boca de todos Luego de que su ruptura fue fatal Y ambos se dijeron de todo menos bonito Hoy todo es diferente Ante todo pronóstico regresaron Así es el amor y tu loco soy yo Creo que todo el mundo está pendiente de tu relación La vemos a Yuleyce allá, mi querido Marquito ¿Te asusta eso de que mucha gente se meta, Carlos José? No, es una promesa que hicimos con Yuleyce De mantenernos lejos de las cámaras Creo que es lo más normal, lo más lógico Y lo mejor que podemos hacer para proteger nuestra relación Yo estoy muy feliz de estar de vuelta con la mujer que he amado desde que la conocí Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero arruinarlo ¿Qué sientes tú por Carlos José? Yo creo que ya todo se ha dicho Lo amas Sí Sí Mucho Yuleyce no descarta que pronto sea la señora Matamoros Afirma que de ahora en adelante La única dueña y señora del carro de su novio Es ella Primero, primero tengo que poner el piecito aquí ¿Ya? El pulso Y ahí ya es Oye, eso mira, aquí un añito Mucho amor, se huele a amor Huele a comida Así que como Yo creo que esa es una de las partes más importantes de nosotros La tenemos súper bien No quiero, o sea, como que dar más detalles Ni decir sí, no Qué va a pasar, no va a pasar Porque yo creo que cuando uno habla mucho Todo se hace agua Entonces por eso prefiero como que guardármelo, callármelo O sea, solamente te puedo decir eso Que los actos, o sea, valen más que mil palabras Lo importante es que, bueno, todo el mundo ya sabe que regresamos Y nada, tratar de hacer las cosas bien Uy, qué lindo, estás enamorado Siempre Uy, nada, un besito La aman Sí, claro A esta pareja les separa varios años Pero no hay duda que les une la pasión A pesar de que muchos No dan por su relación ni un maduro Viven el amor En todo su esplendor No hay nada que hablar del pasado El pasado es pasado Y si ella está conmigo en este momento Es porque considera que soy más importante Que cualquier otra cosa en este momento Y si yo estoy con ella en este momento Es porque para mí Es la mujer más importante de mi vida Y la... ¡Que viva el amor! Para el Club de la Mañana Pilar Vera